Todo listo para que este sábado 21 de mayo arranque el torneo de fútbol para profesionales Senior Master en la cancha Wilson Garcés del Campus Deportivo de la Universidad Popular del Cesar, el evento organizado por el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia Seccional Cesar, Sintra Unicol, en la versión 2022, contará con la participación de 12 equipos, el sistema Todos Contra Todos a una sola vuelta, de donde clasificarán los 8 primeros y se enfrentarán a muerte súbita para determinar los 4 equipos que van a la semifinal. En esta versión la organización ha establecido entregar una premiación que supera los 16 millones de pesos para los equipos que se ubiquen en los 4 primeros lugares, además de la valla menos vencida, goleador y juego limpio. El campeón recibirá 5 millones de pesos en efectivo, los trofeos correspondiente, segundo lugar 3 millones de pesos y trofeo, el tercer lugar 2 millones de pesos y trofeo y el cuarto puesto, un millón de pesos y el trofeo correspondiente. El goleador, la valla menos vencida, el juego limpio y el equipo de la primera vuelta recibirán 500 mil pesos. El partido inaugural se jugará entre el actual campeón Jairo Ollo y un equipo que saldrá en el sorteo respectivo. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias!